Una vez que Days Gone aterrizó en PC, muchos jugadores se dirigieron al castigador mundo postapocalíptico del juego en esta plataforma para hacer sus magias. Y eso no es todo, dado que la versión para PC también tiene algunas mejoras con respecto a PlayStation 4. La versión para PC admite mods, y los modders han estado creando nuevas funciones para el juego desde el primer día. Actualmente, la mayoría de las modificaciones de Days Gone se enfocan en mejorar y ajustar diferentes aspectos del juego o habilitar códigos de trucos. Por supuesto, podemos esperar que se lancen mods más grandes a medida que la comunidad de modding pase más tiempo con el juego. Los modders siempre están trabajando en sus juegos favoritos, y así es como algunos juegos antiguos pueden seguir siendo populares después de muchos años. La versión para PC de Days Gone hizo posible la modificación, y siempre podemos buscar nuevos lanzamientos en comunidades de modificaciones, como Nexus Mods, para experimentar el juego nuevamente con algunos cambios radicales. Una de las preguntas más comunes después del lanzamiento de Days Gone para PC es si esta versión tiene códigos de trucos o comandos de consola agregados en el juego. Wiimod brinda a los jugadores acceso a muchos de estos códigos que les permitan modificar el juego según sus preferencias. Estos códigos de trucos incluyen actualizaciones para el personaje, como el modo Dios o munición infinita, cambios en la elaboración, como desbloquear todas las recetas de fabricación y muchos más trucos que se enumeran en el sitio web del mod. Si bien es posible que muchas PCs no admitan la configuración de gráficos más alta sin sacrificar algo de rendimiento, existen ciertas configuraciones que pueden solucionar esos problemas. Este mod ajusta muchas de las imágenes del juego sin implementar un cambio de color o nuevas texturas. También incluye mejores reflejos, una oclusión ambiental mucho más oscura y mejorada, sombras más nítidas y distantes, mejores luces volumétricas, mucho mejor mapeo de tonos y varios ajustes más que mejoran tanto los gráficos como el rendimiento. Acoplado a esto viene el mod Ray Tracing Reshade Pack, que incluye tres ajustes preestablecidos para mejorar los gráficos e imágenes de Days Gone. Incluye tres presets, el base, el oscuro y vibrante. El base mejora la imagen con varios shaders y agrega iluminación con trazado de rayos. El oscuro provoca que todo se vea más lúgubre y arenoso, y el vibrante tiene los tonos más coloridos, perfecto para quienes gustan apreciar los paisajes de bosques y montañas que ofrece Days Gone. El juego ofrece un gran mundo abierto para que los jugadores se exploren, y aunque puedes acceder a una motocicleta y actualizarla para que la exploración sea más rápida, puede que no sea suficiente. Por fortuna, aquí viene la respuesta a este problema. Este mod afecta a todos los motores disponibles para instalar y también afecta a las mejoras añadidas, por lo que siempre irá el doble de rápido. Es una de las modificaciones más simples de Days Gone, pero facilita mucho la exploración y el desplazamiento. Por supuesto, quedarse sin gasolina en el juego puede significar la muerte. No obstante, existe un mod que permite andar en moto todo lo que querramos, sin gastar ni una sola gota. El único inconveniente que pueden encontrar es que este mod no es compatible con ningún otro mod que modifique los motores que podemos instalar, como por ejemplo el puesto anterior. Days Gone lanza al jugador a un mundo post-apocalíptico infestado de freakers. Uno de los desafíos más icónicos que se nos presentan son las hordas que debemos rastrear y destruir. Si bien estas peleas son desafiantes, los más experimentados o aquellos que están jugando el New Game Plus pueden sentir que estas hordas no son lo suficientemente grandes como para representar una amenaza real, pero con este mod se puede aumentar drásticamente el tamaño de las mismas. Este mod aumentará el número de las hordas más pequeñas de 50 a 200 y las hordas tipo jefe pueden tener hasta 1000 freakers corriendo detrás tuyos sin descanso. Pero si deciden aventurarse con lo anterior, no se olviden de colocar también dos mods que les serán de mucha ayuda, Environmental Explosions y Extended Explosion Radius. Ambos causarán que los explosivos arrojables, como granadas y molotovs, tengan mayor radio de explosión y causen más daño. También afecta a los bidones y barriles de combustible, así que ayuda mucho contra hordas y enemigos más duros. Days Gone viene con múltiples configuraciones de dificultad que alteran la experiencia, pero los jugadores no tienen ninguna opción para modificar aún más esta dificultad. Algunos pueden encontrar poco realista el daño reducido de Deacon en las dificultades más altas, mientras que otros preferirán una experiencia más desafiante. Este mod viene en varias versiones y desactiva la penalización de daño del jugador en dificultades más altas. Opcionalmente, aumenta los multiplicadores de daño del enemigo, tanto en difícil como en superviviente 1 y 2, y también cambia aleatoriamente la cantidad de munición recogida. Una de las categorías de mods más populares en todos los juegos son los cosméticos, y los mods que personalizan el aspecto del protagonista, agregando ropa, equipo o incluso la propia apariencia del villano. Este grandioso mod agrega 7 atuendos personalizados para Deacon, con una variedad de colores y calcomanías para la motocicleta. Este mod también ofrece dos complementos que agregan abrigos de invierno personalizados para el área del lago del cráter y ropa personalizada para las demás zonas también. Si bien no hay escasez de armas y variedad de las mismas, tener más opciones nunca es algo malo en Days Gone. Entonces, si te apetece llevar la ametralladora Growler en todo momento y disfrutar de la emoción de acabar con hordas de Freakers, entonces este mod te va a encantar, ya que te permite almacenar y usar esta poderosa arma como cualquier otra en el juego. El mod también viene con algunas características opcionales, como munición infinita y su presión del retroceso. O si gustas, puedes agregar el arma para que esté disponible en las tiendas. Days Gone es gráficamente impresionante, y el combate parece violento y realista, pero a algunos jugadores les gustan los videojuegos lo más sangrientos que puedan ser. El mod Explosive Gore hace que la mayoría de los enemigos que matamos ofrezcan una lluvia de sangre. Funciona en Breakers, Newts, Humanos, Reagers, Screamers y Swarmers, y para deleitarse todavía más hay un archivo opcional que permite que los enemigos pierdan sus extremidades al dispararles. Cuando se trata de zombies en videojuegos, Resident Evil es un clásico. Days Gone ya posee una versión interesante del apocalipsis zombie, pero gracias a los modders podemos tener un poco del toque especial de Resident Evil en una Oregon infestada. El mod reemplaza el modelo de Deacon por el de la agente de seguridad de Umbrella, y funciona en todas las ocasiones, excepto en las escenas de flashbacks. Pero como ocurre con todos los mods, podemos esperar que más actualizaciones hagan que este logre adaptarse y sea lo más inmersivo posible. Este mod que viene a continuación mejora la experiencia en general. Better Camera Mod tiene más de una ventaja. En combates cuerpo a cuerpo, la cámara se posiciona un poco más lejos, así podremos apreciar mucho mejor los movimientos y golpes. Al apuntar, la cámara permitirá tener un campo de visión más amplio, de esa forma podemos anticipar movimientos enemigos a los lados. Y al printar, también la cámara se alejará un poco más, dándonos una mejor apreciación del entorno y vigilando mejor nuestras espaldas. El mod Hipster Dick es un comprimido de varios atuendos para Deacon, desde chaquetas, pantalones largos y cortos, abrigos y hasta escoger entre llevar mochila o no. En caso de que elijan llevarla, entonces el mod de ahora es la combinación perfecta, ya que organiza las armas para que sintonicen correctamente con el tipo de mochila que lleven impuesta. La linterna en Days Gone está bien, pero ¿qué tal una LED? Mucho más potente, con mayor alcance y con un rango más amplio, permitiéndonos ver mejor de noche, en sitios oscuros y estrechos. Además, el faro de la moto también se mejora, dándole un mayor alcance y luminosidad. Este mod a continuación es ideal para los desquiciados que les gusta crear caos y solo caos por el mapa. Al ya de por sí gran arsenal de Deacon, súmenle un lanzallamas, un RPG, un lanzagranadas, un revólver de punta chata, una P90 y, por supuesto, la Growler. Y si gustan aderezar con algo, el mod Weapon Rebalance es lo que quieren. Como bien indica su nombre, hace una reconfiguración de ciertas armas para Deacon, como ser arreglar el balanceo y retroceso de las escopetas, potencia los rifles y pistolas, pero nerfea un poco las armas más OP. Y es que el objetivo en sí de este mod es lograr que cada arma se sienta única, así que dependiendo de tu situación sabrás cuál te conviene llevar. Este mod es el más simple de todos, pero igual de útil y realmente efectivo. Abrir los maleteros y capos de los coches puede resultar tedioso, menos mal que existe este valioso mod para ahorrarnos tiempo y paciencia. Si visualmente no les agrada tener una lata en la punta de algún arma, ahora pueden cambiar eso por un silenciador moderno usando este mod. Aparejado a esto, tienen que instalar otro mod llamado Rotation Fix, que lo que hace es evitar que el silenciador moderno sufra ciertas fallas en algunas ocasiones. Afortunadamente, Rotation Fix ya es compatible a día de hoy con todas las armas a las que se pueden acoplar un silenciador. Increased Spawn of All es un mod loquísimo que sirve para generar muchos más infectados y tiene opciones para elegir. Podemos hacer que el mod afecte a todos los freakers, incluyendo a los animales infectados o solo al tipo que escojamos. Si queremos más osos infectados o pumas, quizás solo breakers o lobos. Ustedes son quienes ponen las reglas en el juego. Invincible Bike hace que nuestra motocicleta sea completamente indestructible. No sufrirá daños de ninguna fuente, ya sea por colisión, caídas, balas, etc. Muy útil si son de esos que aborrecen tener que gastar créditos para arreglar su moto o recolectar chatarra para el mismo fin. Infinite Amo hace que todos tengan munición infinita, no solamente Deacon, y cuenta con dos versiones, pero no se pueden instalar ambas a la vez. Pueden optar por tener munición infinita en sus reservas o en los cargadores de todas las armas. Ustedes verán con cuál se sienten más cómodos. Este mod otorga a los supresores usos y durabilidad infinitos. No se romperán para nada, pase lo que pase. Craft Some More te permite fabricar más de cualquier cosa que necesites recursos, pero con la misma cantidad de material que pide el juego base. Y lo mejor de este mod es que te permite instalar tres versiones diferentes, para que podamos crear por dos, por tres y 999. Todos sabemos lo desesperante que se puede tornar un enfrentamiento mano a mano contra freakers o humanos y que nuestra mejor arma cuerpo a cuerpo se rompa en el momento menos oportuno. Por suerte, Unbreakable Melee Weapons hace que esta preocupación desaparezca, simplemente otorgando durabilidad infinita a nuestras armas a melee. Aunque si no prefieren tenerlo tan sencillo, pueden optar por Multiple Melee Weapon Durability, que lo único que hace es incrementar la durabilidad de estas armas, pero de igual manera terminarán por romperse. Este mod se enfoca en mejorar la resistencia de Deacon. La acción de rodar o esquivar todavía consumen una buena parte de la resistencia, pero con este mod es bastante fácil administrarla. Y para hacer las cosas aún más flexibles, se incluyen dos versiones. Athlete Deacon es la versión estándar del mod, y Olympic Athlete Deacon hace que la resistencia dure bastante más tiempo que lo normal. Y el último mod va de Jappa Cracks. Se llama Crazy Realistic Hard Collision. Este hace que los freakers se vean y muevan de forma más realista. Ahora cada engendro se verá individualmente más amenazante, con sus detalles bien definidos. Pero además de mejorar sus apariencias, el mod evita que parezca que se están atravesando unos o otros cuando forman una gran horda, lo cual puede causar el efecto de que la misma sea más grande y temible. Y esos fueron los más increíbles mods para Days Gone que harán que sus experiencias sean inolvidables. Espero saber cuáles fueron sus favoritos de la lista y si ustedes probaron otros que deberían ser tomados en cuenta también. Es todo de mi parte, espero tengan excelente día, tarde o noche y nos vemos en el próximo.